¡Oh! ¡Todo check in un novio de FIFA 23! Si yo tengo en pantalla, estamos aquí porque vengo a traeros el nuevo SBC de Xavi Alonso, icono estrella de portadas, ¿vale? Vamos a ver el SBC de este nuevo icono, vamos a ver todo lo que piden por él, si merece la pena, en qué posición usarlo, qué estilo de química meterle Y algo importante, y es que por hacer uno de sus SBCs vamos a recibir experiencia para el pase de temporada Así que también es bastante necesario hacerlo, así que bueno, antes de empezar deciros que acabo de subir al canal el nuevo SBC de mejora de 100 jugadores con 82 de medio más Sobre loquísimo, sobre con 100 jugadores, así que pasaros por el canal para ver ese SBC, la verdad tiene muy buena pinta Así que bueno, pasaros para verlo, deciros también que si te suscribes al canal con la campanita activada, en tu próximo sobre te va a tocar Mbappé Futi Si no te suscribes no te va a tocar nada y aparte, eres francés Y deciros también que en la descripción del vídeo tenéis todas mis redes sociales, seguidme sobre todo por TikTok y por aquí por YouTube Que es donde estoy activo últimamente, así que nada, dicho esto, vamos con el SBC de Don Xavi Alonso, vale Como sabéis, histórico del Real Madrid, ahora entrenador del Bayern Leverkusen Así que bueno, lo tenemos aquí en iconos, el primer hito, todas las stats por encima de 93, pintaza brutal, vale Avanza para ganar el icono estrella de portada de Xavi Alonso, cedido durante 5 partidos Tenemos más de un mes para hacerlo, 36 días, icono estrella de portada de Xavi Alonso intransferible Y bueno, por aquí tenemos Xavi Alonso Olano, alias Xavi Alonso Bueno, Xavi Alonso a día de hoy tiene 41 años, ya hace varios años que se retiró del fútbol profesional 1,83m de altura, normal en ataque y alto en defensa Es diestro, le han puesto 5 de skills y 5 de pierna mala, como tiene que ser Brutal, 5 de skills y 5 de pierna mala, todas las stats por encima de 93 Sinceramente la carta de Xavi Alonso es absolutamente bestial, vale Y tiene muchísimos rasgos, tiene entradas agresivas, clase, pases largos, longshot, creador de juego, pase con efecto, pases con clase y jugador de equipo Tiene 8 rasgos y 8 rasgos bastante buenos, carta de verdad brutal, vale Xavi Alonso apareció como estrella de la portada regional de FIFA 22 En ese momento estaba en la cúspide de su carrera, jugando en el gigante de la liga Bueno, en el gigante de la liga, yo diría en el gigante del mundo De la liga al Real Madrid, vale Alonso sobresalió tanto en el club como en la selección durante esta época Ganó la liga y la Eurocopa con España en 2012 Ganó el premio al mejor centrocampista de la liga Y pasó a ser parte del equipo del torneo del campeonato de Europa de la UEFA en 2012 Como sabéis, España ganó la Eurocopa 2008, el Mundial 2010 y la Eurocopa 2012 Entonces, pues bueno, creo que Xavi Alonso en 2008 no estaba En 2010, creo que sí, pero no estoy seguro Y 2012 seguro que sí Creo que 2010 también, pero no estoy seguro, vale Jugó 5 años en la Real Sociedad, 124 partidos, 10 goles 1 año en el Eibar, 14 partidos, 0 goles 5 años en el Liverpool, 210 partidos, 19 goles 5 años en el Real Madrid, 236 partidos, 6 goles Y 3 años en el Bayern de Múnich, 117 partidos, 9 goles 11 años con la selección absoluta de España, 113 partidos, 16 goles Sí que estuvo en el Mundial, vale, 100% Y puede que en la Eurocopa 2008 también Así que bueno, brutal, la verdad, las estadísticas de... Iba a decir de Fernando Alonso, de Xavi Alonso, vale, brutal Sale de MCD, aunque se puede cambiar a MC Obviamente tiene química de cono Y es español, por supuesto Así que bueno, 2800 de stats in game aproximadamente Que es una absoluta locura Y bueno, cuando os diga la mejor posición para usarlo Os vais a cagar encima, de hecho Os lo voy a poner en pantalla porque si os lo digo No os lo vais a creer, vale Voy a ponerlo en pantalla porque es hasta gracioso, vale Aquí abajo a la derecha salen las mejores posiciones para usarlo Las que están en amarillo, vale Las mejores posiciones para usarlo son Extremo derecho, extremo izquierdo, media punta MCO, MC, medio derecho, medio izquierdo MCD, central, lateral izquierdo Carrilero izquierdo, lateral derecho y carrilero derecho Es decir, en todos sitios menos de delantero centro Es que claro, con estas estadísticas Es que lo puedes usar donde quieras Donde te plazca, de verdad Hombre, lo más sensato es ponerlo de MCD Que es donde él jugaba, de verdad Pero lo puedes usar donde te salga de la mismísima Porque tiene unas estadísticas brutales 5 de skills y 5 de pierna mala Carta absoluta De verdad, es una locura Es una absoluta locura Mejor estilo de química, ancla, vale No sé qué más decir de Xavi Alonso De verdad que es flipante la carta que le han sacado Y además no es tampoco extra caro, vale Bueno, vamos a ver las estadísticas 93 en ritmo con 94 aceleración, 92 velocidad 94 en tiro con 99 potencia de tiro 99 long shot y 99 penaltis 98 en pase con 98 visión 98 centros, 97 en falta 98 pase corto, 98 pase largo Perdón, 99 pase largo Y 99 efecto 95 regate con 97 equilibrio 96 anticipación 99 control de balón 99 con postura 95 en defensa con 96 intercepciones 97 capacidad defensiva 97 robos y 92 entradas Y 94 en físico con 97 resistencia 93 fuerza y 94 agresividad Que salvaje De verdad, que salvaje Que barbaridad de carta No tiene sentido, vale Bueno, vamos a ver lo que piden Y cómo hacerlo Son 8 SBCs Pero como sabéis siempre Los 3 primeros ni se cuentan Porque se hacen con el club Así que en total Realmente son 5 SBCs Primero, plantilla completa de jugadores de bronce Esto ni lo contamos Porque como digo esto Lo hacemos directamente con el club Te vienes aquí Pones jugadores de bronce Bronce único, vale Pim pam, pim pam Pones 11 jugadores por aquí Venga, los vas poniendo Voy a hacérmelo yo, vale Para que veáis cómo se hace 11 jugadores de bronce único Y lo tienes hecho en un segundo El primer SBC de Xavi Alonso, vale Como veis 11 jugadores de bronce Ya estaría Para que veáis lo difícil que es este SBC, vale El primer SBC ridículo Si no tienes jugadores de bronce Haz la mejora diaria de bronce Que te da un sobre con 24 jugadores, vale Así que de verdad, regalado Segundo SBC Lo mismo, regalado 11 jugadores de plata Si no tienes platas Haz la mejora diaria de plata, vale Platas únicos Lo mismo y tico Por aquí 11 jugadores de plata único Vamos a hacerlo, vale Me lo voy a hacer yo también Porque yo a Xavi Alonso Creo que me lo voy a hacer Sinceramente Así que venga Ponemos por aquí los 11 jugadores Pim pam Ya llevamos 10 Nos falta uno Ahí está Completado Los dos primeros SBCs Completados Para que veáis Es ridículamente fácil De hacer estos primeros 3 SBCs Tercer SBC Xavi Alonso cedido durante 5 partidos Os recomiendo que lo hagáis primero Por dos razones Primera, para probarlo A ver si os gusta Y segundo Porque al hacer a Xavi Alonso Nos dan 300 puntos de experiencia Al hacer el cedido, vale Aquí en objetivos En semana 4 de FUTIS Hay un objetivo Aquí lo tenemos Que nos pide hacer a Xavi Alonso cedido, vale Así que ese SBC Aparte de que podemos probar a Xavi Alonso Nos dan puntitos de experiencia Así que vamos a hacer lo que nos piden Simplemente jugadores de oro Si, no piden valoración No piden nada Así que ponemos oro por aquí Menor o mayor valoración Y a colocar jugadores Venga, pim, pam, pim, pam Esto por aquí También recordaros Que como jugadores de oro Os cuentan también Los que son jugadores De Conmebol Sudamérica Con 75 de medio o más Y los de Conmebol Libertadores Con 75 de medio o más ¿Vale? Así que comprobad Si tenéis o no Venga, yo voy a hacerme el SBC también Para que veáis Que yo también me hago los SBCs Venga, por aquí Por aquí Otros dos jugadores Todo esto me ha tocado en 100 más 82 Obviamente Completado Tres primeros SBCs de Xavi Alonso Hechos con el club Aparte este, como digo Nos dan a Xavi Alonso Cedido durante cinco partidos Para que lo probemos Y 300 puntos de experiencia Que por supuesto Vienen de lujo Así que bueno A mí ya me han dado la experiencia Y como veis Ahí completado Y de hecho he subido el nivel del pase A nivel 19 ¿Vale? Así que bastante, bastante bien Nos está saliendo el SBC de Xavi Alonso Y solo faltaría El resto de SBCs Que son, si no me equivoco Cinco SBCs ¿Vale? Muy sencillos también El resto de SBCs Nos vamos por aquí a Iconos Y por aquí tenemos a Xavi Alonso ¿Vale? Faltaría La Barba Roja Un jugador del Real Madrid 87 de media Y nos van Un sobre de 25.000 monedas Segundo Los Reds Un jugador del Liverpool Un If Un Tots Un jugador de FUT Champions Valoración 88 Sobre pequeño jugador de Stop Calidad de la Liga Un jugador de la Liga Santander If Tots O jugador de FUT Champions Valoración 89 Sobre mezcla El jugador de Stop Jugador de la Premier League 1 Valoración 90 Sobre jugador de Stop Electro Y un If Tots o FUT Champions Y valoración 90 Sobre jugador de Soro Premium Ahí está Si queréis la solución más barata Pedidmelo por privado Porque ya no me da tiempo Porque si no el vídeo se va a hacer eterno Así que bueno gente Rentabilísimo Xavi Alonso es una locura Así que bueno Ponedme en los comentarios Si lo vais a hacer o no Dejad vuestros super Y suscribiros Y nos vemos En la próxima Adiós